última hora información de último momento descubren que andrea mesa tuvo un hijo y tiene cuatro años debido a su matrimonio el hijo pasa a ser nieto de ana gabriel madre de andrea mesa por fin sale la verdad a la luz y le quitan la corona a la mexicana originaria de chihuahua quien ahora es mis universo pero debido a su situación y por supuesto al matrimonio y a la familia que ella tiene por reglas y políticas de mis universo tienen que quitarle la corona aseguran la verdad aseguran que andrea mesa es hija de ana gabriel pero la dio en adopción hace algunos años revelan la verdad la mis universo andrea mesa fue dada en adopción por ana gabriel quien prefirió educar a la hija de su pareja aseguraron varios medios de comunicación la mis universo 2021 andrea mesa en realidad es hija de ana gabriel quien la dio en adopción hace ya algunos años fuertes revelaciones a través de las redes sociales quien a su vez cuestiona qué dirá a ana gabriel si todo resulta ser verdad han revelado a través de los medios de comunicación a algunos días andrea mesa fue coronada como la mujer más bella del mundo lo que la tiene en el ojo de la prensa internacional comentan en las redes mientras que ana gabriel crió siempre a la hija de su pareja que además le ha ayudado en su vestuario como su hija su verdadera hija es la mis universo a quien dio en adopción qué hará ahora ana gabriel comentan varios medios de comunicación mientras se sabe si esta información es verdad o no andrea mesa y ana gabriel se encuentran en el ojo del público intentando saber si esto es verdad maría guadalupe arauco mejor conocida como ana gabriel es originaria de guamuchil sinaloa y es madre de diana alejandra arauco fue su hija adoptiva mientras que mis universo 2021 es hija de alma carmona originaria de chihuahua tierra donde andrea nació y santiago mesa quien es originario de un pueblo del estado de zacatecas llamado estación walterio chal y huites en zacatecas andrea mesa es coronada mientras su mamá se encontraba hospitalizada su mamá adoptiva quien supuestamente vivía en chihuahua medios de comunicación y parte de certamen de mis universo le quitan la corona a la mexicana andrea mesa al corroborar que estaba casada y que tenía un niño de cuatro años de nombre pedro si es verdad tuve un hijo y mi mamá es ana gabriel tuve que ocultar mi pasado para no dar de cuenta las autoridades ni al certamen porque me iban a expulsar porque como saben quieren solamente a señoritas que no estén casadas que no tengan familia y que no hayan tenido hijos y yo ya tenía una familia y un pasado atrás tengo que aceptar a mi madre ana gabriel aunque ella me dio una adopción es abuela y ahora pedro es su nieto tiene que aceptarlo reveló andrea mesa hace algunos días en varias entrevistas que brindó a los medios no quiere entregar la corona y dice su verdad tengo que seguir adelante por mi hijo por eso es que viviré en el departamento de nueva york que me dio el certamen más millones de dólares para poder mantener a mi hijo ya que estaba casada pero mi esposo no me da dinero y mi madre ana gabriel tampoco me ha mantenido a pesar de que siempre ha llenado escenarios y varios conciertos reveló andrea mesa originaria de chihuahua quien revelaron fotografías de su boda de su enlace matrimonial y de su hijo pedro toda la verdad suscríbete a tu canal favorito dale manita arriba si te gustó el vídeo comparte con tus amigos toda la verdad y que tengas un excelente inicio de semana nos vemos en nuestra próxima emisión te estás perdiendo de nuestra nueva página ya estamos en facebook con lo último en chismes y tendencias solo para ti manuel jose agradece el apoyo y lo otorga en la placa de youtube por haber tenido más de 100 mil suscriptores también arturo peniche solicita el divorcio a su esposa gaby ortiz le estorbo como hombre y ya no le funcionó también lo último en noticias y chismes del espectáculo manuel jose no le hace caso a las amenazas de carmelo está loco mucho chisme en tu canal